Mi nombre es Daisy Marroquín, trabajo en Autocentro 1. 15 años aproximadamente el tiempo que tengo de trabajar en esta empresa. Mi puesto acá en el Autocentro es como encargada de tienda, que acá ellos me han apoyado bastante y son bastante respetuosos. O sea, los muchachos acá han sido bastante respetuosos. No he sentido tan difícil trabajar con hombres porque ellos sí realmente han sido bastante respetuosos. A las mujeres que trabajan en esta área también, las animo, las felicito, que sigan adelante, sí se puede, sí se puede sobresalir también en esta área. Quiero desearles un feliz Día de la Mujer, que Dios las bendiga y que siempre podamos salir sobresalir también. Soñadoras, apasionadas, atrevidas, complicadas, feliz Día de la Mujer. 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 Te deseo un feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer desde Honduras. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Que Dios te bendiga.